¡Hola amigos! Ahora vengo a hablarles un poco de tapping y de un secretito que es muy importante a la hora de ejecutar esta técnica El ejercicio que tenemos ahora es súper sencillo, es como una triada, imaginen que hacemos este arpego Y eso lo traducimos al tapping Es fácil, es como hacer arpegios, como hacer triadas, ¿no? Es lo mismo, buscamos una triada y lo hacemos con el tapping En este caso de la menor Podemos ir a do mayor Podemos ir a sol mayor Podemos ir de la bola Bueno, esta teoría es súper fácil El detalle está en la ejecución Muchas veces al principio, cuando ejecutamos este tipo de técnicas Como tenemos un solo error El error está en tocar una de las notas casi al mismo tiempo con el tapping O sea, tienen que hacerlo de manera secuencial O sea, cada dedo en su lugar y en su tiempo El error estaría en que a veces usamos este dedo Y este casi al mismo tiempo O sea, se van a contar estos dos golpes Casi al unísono Y ahí es donde perdemos esa definición del tapping Ahora lo vamos a hacer de la manera incorrecta Es casi como si tocaríamos solo estas dos notas En todo caso tiene que ir esto intercalado 1, 2, 1, 2, 1, 2 El secreto es ir también En la velocidad de ir de poco a poco No importa que tan rápido vayamos La cosa es nunca tocar estas dos notas O sea, golpear al mismo tiempo sobre el diapasón Ahí es donde creamos ese sonido incómodo Que parece que simplemente hiciéramos esto Y esta nota extra es como que no está muy presente Y eso ya se aplica en toda la guitarra En cualquier parte tienen que seguir esa misma teoría Otro detalle más Que podría enriquecer un poco este tapping Vamos a hacer un doble golpe en el tapping Bueno, ya le estaré hablando posteriormente De cómo mejorar un poco Una idea básica de un material Lo que quería compartirles ahora es que tengan mucho cuidado En el detalle de tocar estas dos notas Tanto el tapping como esta nota Al unísimo Si lo hacen así se van a topar con ese problema Que no tiene dinámica Ni parece un tapping La cosa es Como si hiciera un arpezo Y bueno, eso sería todo Y nos vemos hasta otro video